Así como el nódulo norte y urano están juntos en Tauro, la luna y el nódulo sur están juntitos en Escorpión. Y eso sí que sirve para saber dejar en el pasado situaciones tóxicas. La luna detesta estar en Escorpión en las relaciones emocionales. Se exalta en Tauro, pero cuando está en Escorpión se cae. Una luna caída, ¿qué significa al lado del nódulo sur? Que hay que dejar en el pasado todas esas relaciones tóxicas que tienen. Y yo no estoy hablando solo de pareja. Uno puede tener relaciones tóxicas con uno mismo también, con el mal genio, la agresividad, con la duda, con las inquinas, con las venganzas. Eso también nos embrutece el alma, daña el alma, enferma el alma. Entonces, si la luna negra está en Escorpión yo les aconsejo que hagan las paces. Primero con ustedes mismos si están ahí como enfrentados, pero también con todas las personas que haya a su lado. Con personas con quienes tienen que seguir evolucionando. Ya voy.